Hola amigos, estamos en Santiago de Chile con las hermosas Calle y Poché, con el guapetón Mario Ruiz y yo, Paola. Y con la hermosa Pau Tips. Y tenemos una mesa bastante azucarada. Amigos, cuéntenos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar dulces chilenos y la verdad es que muchos de estos nunca los había visto. Bueno, empecemos con este, ¿les parece? Empecemos con el helado de invierno. Parquillo de galleta y gelatina. Pero creo que hay que morder esto y esto al tiempo. Yo no quiero morderlo de arriba, yo sí. Pues la idea es los dos al tiempo, ¿no? Sí, porque si no pruebas solamente la galleta, ¿sabes qué es lo que el niño? No me gustó. Sabe como anís. Siguiente dulce. Azúcar, 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 azúcar. Esto está rico, puro dulce de leche. Un helado de esto. Es como unas galletitas. Uy, esto está bueno. Vamos a continuar con estos pequeños bombones. Estos chocolatitos colometa menos hay, ¿no? Creo que tienen más melo por dentro. ¡Chomelos! Miren, el problema conmigo es que a mí el marshmallow no me gusta. Porque en general. O sea, no te gusta el dulce por lo que veo. Específicos. Este tiene cara que me va a encantar porque las gomitas me encantan. Pero el marshmallow no me gusta. Este está riquísimo. Este está riquísimo. Sabe a coco. Igual está rico, ¿sabes? Sí, señores. Está bueno. No, este está bueno. ¡Sí! ¡Esto me va a gustar! Yo quiero estas dos. Sabor naranja. Fresa. Ambrosoli. Frujeli. Sabor de guinda. Esto sí me gusta. Es una gomita. Es una gomita. Es que las gomitas me parecen brillantes. Y cuando son gomitas ácidas, están ricas. La de limón está rica. La de naranja está rica. Esto dice leche y nuez. Ah, leche. Ya tienen su padradito. Es como un caramelo, ¿no? Es como un caramelo, ¿no? A casi no le gusta el sal. Sí, literal. Literal. Se nos va a caer en dientas. 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 No tiene mucha azúcar eso. Sabe como a panelita. Es mi menos favorito. No sabía nada. Muy menos ha pasado. Bueno, ahora vamos con esto que es una... Supongo que es una paleta de dulce de leche. Me arde el diente. No me sabe mucho. Es como cuando uno prueba muchas lociones que a uno ya no le huele ninguna loción. Sí. Me sabe como a maple, ¿no? Sí. No sé qué sabe. Como así. Como a miel, pero igual no me sabe mucho. ¿Cuál fue el ganador para ustedes? Para mí el dulce de leche. El manjar y la gomita esta. Para mí el bombón, sorpresivamente. Para mí también. Me gusta mucho más el bombón. Y me gustó el bombón. Y el dulce de leche. El mío, la gomita y el dulce de leche. Bueno, pues ya acabamos de probar todos los dulces como típicos de aquí de Chile. Subieron buenos. Nuestro favorito fue el manjar. Pero igual esperamos que el día de mañana nos lleven más dulces, más regalos, más sorpresas. Ácidos. Dulces ácidos. Dulces ácidos. ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!